¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Centroamérica! ¡Viva! ¡Que viva los viernes! ¡Viva! ¡Que viva la desierta América! Señores, muy buenos días. Feliz viernes. Bueno, pues escuche esto. Hoy, hace 13 años atrás, el huracán Floyd provocó la tercera evacuación más grande en su historia. Casi 3 millones de residentes de la costa del Golfo de México y de la Florida tuvieron que ser evacuados. Fue tal el susto que hasta los más famosos parques de diversión cerraron por primera vez sus puertas. Y debido a la gravedad de este sistema, el Centro Nacional de Huracanes decidió retirar el nombre Floyd. Nunca más habrá un huracán llamado igual. Así que recuerde, hay que estar siempre preparados tomando las precauciones necesarias para ganarle la batalla a cualquier huracán, pues seguimos en temporada. Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro radar. Miren además nuestro sistema, ya se está moviendo más hacia el este. Pero fíjense qué chistoso. En Michigan, lluvia ligerita. Cuando vamos bajando un poquito más a lo que es Missouri y Oklahoma, ya está subiendo un poquito más. Ya tenemos lluvia más moderada y lluvia más fuerte. Pero llegando a San Antonio, ahí es donde están lluvias y tormentas. Tenemos hasta media pulgada de lluvia, que por cierto aquí va a continuar hasta los próximos días. Así que hay que tener mucha precaución. Ahora, máximas para el día de hoy. Isa, nuestro camarógrafo, estaba esperando para un fin de semana divino. Lo siento mucho, Isa. Hasta este fin de semana vamos a tener lluvia para hoy, mañana y hasta el domingo. Bueno, 40% de probabilidad de lluvias. Así que lo siento mucho, Isa. Pero bueno, para Nueva York, todo lo opuesto. 79 grados despejado, mañana 76. El domingo aún más despejado y una temperatura agradable de 72 grados. Para Los Ángeles, el día de hoy, más calorcito. 95 grados para ustedes. Bueno, ahora ya bajó 94. Para mañana van a tener 95. Y el domingo bajan las temperaturas a 88 grados. Y ahora vamos a continuar con los muchachos. ¿Qué nos tienen? Claro que sí, muy triste y espectacular. Está guapísima hoy esta musla de la bella que volverlo a decir. Linda que nunca se ve hoy como esa pelea. ¡Ay, mamá! En el boxeo, la cuarta versión de la batalla entre Mari Paquete.